El choque con un muro de contención y luego la falla de su monoplaza no solo le costó a Sergio Checo Pérez abandonar el Gran Premio de Canadá, también un considerable gasto de reparación para su equipo. A Checo y a Red Bull Racing todo le salió mal el fin de semana pasado. El sábado, el piloto chocó durante la Q2 de la clasificación, y el domingo, abandonó la carrera en la Vuelta 8. El mexicano y su equipo explicaron que falló la caja de velocidades del RB18 quizá por el choque y porque estaba al final de su vida útil. La escudería Red Bull Racing deberá cambiar por completo la caja de velocidades del RB18 de Checo Pérez. Una caja de cambios nueva de un auto de Fórmula 1 cuesta cerca de 354.000 dólares, 7.083.617 pesos aproximadamente, según Motorsport. Sin embargo, la caja no fue lo único que se dañó en Montreal, también el alerón delantero del Monoplaza, el cual vale 141.500 dólares, 2.831.446 pesos. En total, la reparación del RB18 de Checo Pérez tendrá un costo aproximado de 495.500 dólares, que en pesos mexicanos equivale a 9.915.064, más o menos. El reglamento de competencia de la F1 permite a los equipos cambiar la caja de velocidades de sus autos un limitado número de veces por temporada. Cada auto tiene permitido reemplazar su caja de cambios hasta tres veces, y cuatro para la línea de transmisión. Si excede ese número, el piloto será sancionado con cinco posiciones en la parrilla de salida la siguiente carrera. Únicamente cuando la caja ya tiene seis carreras consecutivas de uso, puede ser sustituida sin sanción. Checo Pérez cambió la caja de velocidad de su RB18 antes del GP de Bahrein, previo al GP de Monaco por un choque en la Q3 y después del GP de Canadá. Es decir, ha hecho tres cambios y hasta uno de ser sancionado. Las escuderías además tienen un tope de gastos de 140 millones de dólares, sin embargo, esta cifra está contemplada para una temporada de 21 carreras. Gracias por ver el video.